Un destino de primera importancia en Jordania es sin duda el Mar Muerto, que forma frontera de Jordania e Israel. A 400 metros bajo el nivel del mar podemos encontrar este mar con una alta concentración salina y barros terapéuticos muy beneficiosos para la salud. Por eso acuden viajeros de todo el mundo, incluso solamente para terapias curativas. Pero la plasticidad del paisaje nos atraerá por encima de todo ello. Las aguas tienen un color verde turquesa, tirando a blancos y azules entre los ocres de las montañas que los rodean, hacen un conjunto perfecto. Y además la gracia que tiene siempre lo de introducirnos en las aguas para estar flotando sobre ellas.